Hola, bienvenida, bienvenido, además bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 de abril al domingo 28 de abril del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, si se acuerdan la lectura anterior, estaba yo como un poquito consternado de cómo habían salido las cartas y no entendía el por qué. Y bueno, poco después, al día siguiente, creo que fue cuando sucedió este conflicto entre Israel e Irán. Y bueno, todos nos quedamos un poquito boquiabiertos, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Aún así, porque hay mucha violencia, mucha agresividad en general. Quisiera armonizar un poquito. Entonces te voy a pedir, esto va a ser por tres minutos, que cierres tus ojos, inhales y exhales a tu ritmo, inhales por tu nariz y exhales por tu boca y simplemente escucha y siente el sonido del cuenco tibetano. Y ya puedes abrir tus ojos. Bueno, como decía, hay muchísima agresión, muchísima violencia en el mundo. Aquí en México estamos viviendo un calor excepcional. Ya es muy evidente lo del cambio climático y bueno, como había dicho en el oráculo anual, te recomiendo que lo veas. Este año es de muchos cambios, sobre todo estructurales, o sea, desde la base, lo cual significa que va a haber mucha destrucción, muchos cambios bruscos, pero esto no significa que vaya a ser un armagedón o el fin del mundo, pero parece ser. Estamos todavía dentro del huracán y bueno, terminando este año, yo como lo entiendo, ya habremos salido de este huracán y volverá a estar todo más claro, más pacífico, más transparente, más honesto, etcétera. Y bueno, lo estamos viendo con desastres naturales que, como había dicho, o sea, ha habido terremotos, ha habido erupciones volcánicas y pues seguramente llegará a haber también maremotos y huracanes y diferentes desastres naturales y cada vez están como más frecuentes y con mayor intensidad, ¿no? Que bueno, también tienen la lógica que tiene que ver con el cambio climático. Todo esto, yo como lo entiendo, es realmente como para despertar de la humanidad, de que nos tenemos que unir en el bien común de la raza humana y del bienestar del planeta para pensar más a futuro, ¿no? Y de que realmente, pues sí, las próximas generaciones tengan suficientes recursos naturales para poder vivir. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Si como humanidad aprendemos o no a vivir en armonía y unidos y en amor. Y por eso ahorita se está dando todo esto, todos estos movimientos tan bruscos, ¿ok? Pero, como también decía, esto no significa que en tu vida, en tu mundo, deje de reinar la paz, la tranquilidad, el bienestar, la armonía, la abundancia, el éxito, el bienestar, etc. ¿Ok? Por eso siempre digo, crea tu mundo bello, a pesar de todo ese ruido externo que se escucha, ¿vale? Bueno, ya, esa fue la introducción. Entonces, bueno, comencemos con esta semana y vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, bueno, vuelvo a mencionar lo del oráculo anual, porque si no recuerdo mal, creo que por junio, julio, una cosa así, no me acuerdo bien de los meses, creo que llega hasta, sí, por ahí más o menos, hay otra vez una situación similar de mucha tensión. Luego creo que en agosto se destensa, luego en septiembre nuevamente, y creo que hasta octubre, y luego en noviembre otra vez se llega a destensar la situación. Pero bueno, va a haber estos ciclos, estos sub y bajas, ¿no? Pero yo no veo, francamente, así como que el fin del mundo. Y si es que fuera, pues ya, ahora sí que, como dicen los católicos, que nos agarren confesados. Y este, por eso hay que disfrutar la vida, y hay que vivir en el presente, soltar el pasado y despreocuparnos por el futuro. Muy bien, entonces, estos oráculos tienen la finalidad de saber cuáles son los mensajes de los ángeles, de nuestros guías espirituales, de toda la energía divina, y pues es una guía, ¿no? Qué es lo que nos piden, cómo interactuar, qué hacer, cómo comportarnos, qué aprendizaje sacar de todas estas experiencias de vida. Y como todo está conectado, quiero hacer ahí también énfasis, porque se dio un poquito, hace algunas semanas, una discusión de que mejor no hablará de política, todo está conectado, somos parte del todo y todo es parte de nosotros. Entonces, es evidente, hoy en día que tenemos que estar informados y que política, económicamente, y todo está enlazado una cuestión con la otra, ¿no? Y bueno, ese es el aprendizaje, de que sepamos de que si nos incumbe lo que está pasando en Ucrania, y si nos incumbe lo que está pasando en Israel, y si nos incumbe lo que está pasando en África, y en diferentes partes del mundo, porque todo tiene repercusiones. Y vuelvo a hacer un poquito la analogía de que todas nuestras acciones tienen sus consecuencias, ¿no? Y la analogía es cuando avientas en un lago que está calmado una piedra, pues esta piedra va a entrar al agua y va a hacer que se expandan las olas. Y estas olas se van a expandir hasta la orilla del otro extremo que ya ni logramos ver. Entonces, todas nuestras acciones repercuten y repercuten no tal vez solo a segundas o terceras personas, sino muy alejadas de nosotros al otro lado del planeta. Y tanto las positivas como las negativas. Entonces, ten esto en mente. Somos energía y somos parte de esta gran energía. Entonces, todo está conectado así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, todo es cuestión de vivir la vida consciente y disfrutarla y saber que todo lo que hacemos tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Muy bien, comencemos. La Virgen María nos queda dejar saber lo siguiente para esta semana del 22 al 28 de abril. y bueno, ahora sí que no dije de quién son las cartas, pero bueno, yo creo que ya ni tiene caso que lo haga. Lo he estado haciendo siempre por respeto, por la autoría de Doreen Virchow. Pero bueno, creo que ya no es necesario. No creo que me lleguen a demandar por no mencionar su nombre. Bueno, lo acabo de hacer de hecho. Y pues de manera particular les comento que está haciendo un calor infernal. Ya casi llegamos a los 40 grados. Llegamos a 39.7 durante el día y en la noche baja la temperatura a 29 grados como mínima. Entonces, la verdad, sí está bastante agotador el asunto. Yo por lo menos no duermo a gusto, no estoy descansado y esta, hay un estudio de que hay más asesinatos y más agresividad cuando sí, son temporadas de calor. Eso está comprobado que altera el comportamiento humano el calor. Muy bien, entonces comencemos. Vamos a ver, la Virgen María nos queda dejar saber para esta semana lo siguiente. Blessings, bendiciones. Y dice lo siguiente, hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y noto los nuevos que vienen a mí de Dios. Hoy cuento mis bendiciones pequeñas y grandes y me percato de los nuevos regalos que llegan a mí de Dios. Por cierto, creo que lo había mencionado, los periquitos tuvieron nada, a dos hijitos. Entonces ahí de repente tienen sus discusiones. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice reencuentro y dice Arcángel Azrael ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Bueno, entonces no solo es el reencuentro, pues puede ser que sea un reencuentro con otra persona, pero como lo dice acá es el reencontrarnos con nosotros mismos, el reconectarnos con nuestra propia esencia. ¿Ok? Vamos a ver cómo sigue esto. Para el día miércoles y jueves la carta dice paciencia. Qué bueno, es una de las cosas que menos tenemos como seres humanos y ser arcángel sandalfón ayudan a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. ahí tengo que aunar yo en ese sentido cuando estoy pagando por un servicio o por alguna situación ¿no? Y la gente no cumple ahí me desespero porque es lidiar con la ineptitud de la gente y muchas veces gente que supuestamente es sumamente profesional y tiene un poder de conocimiento académico y profesional extraordinario y este y luego me desencanto y donde digo bueno ¿cómo es posible que la gente sea tan ineficiente? pero pues bueno digo es en el momento luego ya lo suelto ¿no? pero si ahí es donde yo tengo que practicar un poquito más la paciencia cada uno de nosotros tiene algo donde no se me da perfectamente bien tener la paciencia en este sentido ¿no? a veces también es hacia futuro que tenemos que se yo tal proyecto en mente y ya queremos que se haga ¿no? que se yo en junio y pues tal vez no es la fecha indicada tal vez vaya a suceder en octubre o en diciembre ¿no? este y como decía los tiempos divinos y los personales o los humanos están a destiempo muchas veces no coinciden igual así los mensajes de los ángeles muchas veces queremos escuchar alguna situación pero los mensajes de los ángeles son los mensajes de los ángeles tienen su prioridad y tienen saben qué mensaje dar en qué momento y en qué lugar muy bien para el viernes sábado y domingo la carta dice compasión y la carta dice arcángel san kiel ayúdame a ser compasivo conmigo misma conmigo mismo y con los demás observo entiendo comprendo soy empática empático nadie juzga yo amo amén entonces bueno un poquito esto de la compasión cuando ya estás viviendo de manera consciente y llevas practicando cierto tiempo te das cuenta que es sumamente importante este uno de los cuatro principios toltecas no te lo tomes personal y ser muy objetivo el realmente alejarte como si fuera la vida una obra de teatro alejarte y estar en las últimas butacas porque desde ahí puedes ver todo el escenario puedes ver la orquesta puedes ver al director puedes ver quienes están detrás de bambalinas en parte a los actores entonces comprendes todo en su totalidad y como comencé diciendo todo está conectado una cosa con la otra y hay veces que en la historia nos piden justamente aprender de nuestros errores y aprender de la historia y bueno hay un dicho que dice que quien no aprende de la historia está condenado a volverla a vivir y es lo que está pasando obviamente y ahí es donde nos piden ser compasivos y voy a dar un ejemplo muy claro que a mí me cuesta mucho trabajo el canciller alemán desde que empezó toda la situación con Israel de entrada dijo incondicionalmente Alemania apoya al estado de Israel así ciegamente y pues no es evidente que el gobierno de Israel está cometiendo un genocidio y lo que está haciendo está mal y es injusto y bueno lo que quieran es un crimen de guerra es un genocidio no hay de otra lo que lo haya causado lo que con la situación eso no justifica nada lo que está pasando ahorita ahí creo que son más de 40 mil personas que han matado si no es que ya más pero como fuera a lo que quiero llegar es sigue esa política y ese punto de vista de Alemania de aquí estoy y de aquí no me mueves incondicionalmente Alemania apoya a Israel que para mí históricamente y de hecho cuando veo esos posts en Instagram pues cada vez etiqueto al canciller alemán para como darle a entender o sea despierta o sea no te quedas encasillado en un punto de vista este de cajón sino toma decisiones de acuerdo a la situación real como tal y de hecho como comentario personal se me hace como un poco fuera de contexto de que hacia Ucrania y Rusia en ese conflicto se va con pies de plomo y con una delicadeza extraordinaria donde también Alemania tiene una responsabilidad como la tiene hacia el Estado de Israel entonces ahí es donde yo practico la compasión entonces digo ok pobrecito como que no le alcanza para tener esta visión global y poder distinguir la situación real está como que muy cerca del escenario muy enfocado y pues por lo mismo no puede este tomar decisiones adecuadas o sabias ok entonces a eso es a lo que se refiere lo de la compasión y muchas veces en nuestra vida nos pasa esto no solo en el aspecto político sino en el personal de que la gente que nos rodea toma decisiones a veces totalmente erráticas y malas y pues no nos queda más de otra que respetar y ser compasivos ok y bueno esta semana recibimos muchas bendiciones y para ser compasivos necesitamos ser muy pacientes y para poder hacer todo esto tenemos que reconectar con nuestra propia divinidad con nuestra esencia vale muy bien muchas bendiciones muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años un aniversario lo que fuera la carta dice lo siguiente alma gemela entonces bueno como mencionaba la alma gemela no tiene que ser esta idea romántica de Hollywood de que es tu media naranja lo puede ser no lo descarto puede ser que sea nuestra conexión con nosotros mismos puede ser que sea la conexión con la divinidad puede ser que sea a través de amistades parientes etc entonces bueno creo que queda bastante clara la lectura donde quiera que te encuentres te deseo una feliz semana recuerda nuevamente suelta el pasado vive el presente disfruta tu vida y no te preocupes tanto por el futuro es bueno estar informados pero no estarnos preocupando antes de tiempo vale bueno hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté chau ¡Gracias! ¡Gracias!